¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, aquí Andrés36, espero que se encuentren muy bien, suscríbanse, dejen su like, dejen un comentario bonito, síganme en TikTok y espero que les guste, no es la mejor calidad que digamos, y a ver cómo nos va, vamos a jugar unas dos partiditas, a ver si las ganamos, si las perdemos, no sé qué tal nos va, porque tengo tiempo que no juego como 4 o 5 días, casi una semana. Que no juego Pug Mobile, y pues a ver qué tal nos va, no olviden apoyándome, si en un futuro me ayudan ustedes, yo también los voy a ayudar haciendo sorteos, regálame las cosas, etc. También vayan a seguirme a mi Instagram, que los estaré ahí mandándome un mensaje, mandándole un mensaje, los voy a seguir también, y espero que se encuentre bien, y hay que darle gente. A ver qué tal nos va, qué tal nos va, no es la mejor calidad, pero hay que darle, a ver, vamos a ver qué hay aquí nuevo, bonus, pero qué es eso, es eso, no? Bueno, ya buscamos partida, y a ver cómo nos va, déjenle pongo aquí para que no entre mensajes, para que no entre mensajes, y a ver qué tal nos va gente, y les quería comentar gente, Lo que les dije al principio del video, si en un futuro me llega a ir bien a mi en Youtube, yo los voy a hacer sorteos, dinero, teléfonos, consolas, PCs, pero si me va bien, obviamente, eso depende de ustedes, Así que, compartan con sus amigos, ahí, compartan en Tik Tok, en Whatsapp, en Facebook, etc, etc, y pues, en un futuro, si me apoyan, en un futuro vean los resultados, se los prometo, Y ver qué tal nos va, en las dos, una o dos partidas que juguemos, a ver si ganamos una partida. ¿Dónde? Vamos a caer allí. ¿Qué juegos les gusta a ustedes, gente? ¿Saben? Lo único que no me gusta del PUBG, todo está bien perrón, pero lo que sí no me gusta, es que hay algunas veces que tarda en, en contrapartida. Imagínate que te quieres echar una rápida, y de aquí en lo que buscan. Pero, estaré muy chingón, que en un futuro, si me llega a ir bien en, en Youtube, estaré chingón, que en un futuro, hablará con los del PUBG, imagínense gente, qué chingón sería, qué chingón sería, ¿Qué chingón sería, Manu? Ah, ya no hay nada. Déjenme bajo el volumen. Ahí está. ¿Qué chingón sería, gente en serio? ¿Y qué juegos les gusta a ustedes, gente? ¿Les gustaría que les trajera, construcciones del Minecraft? ¿Cuál es esta? Pues, vamos a llevárnosla, por de mientras. ¿Por qué necesitamos una arma? ¿Creen que la ganemos? Miren gente, me da lag, me da lag. ¿Saben lo que? De Pugji a Kot, le voy más a lo. Me gusta más el Pugji. ¿Por qué? ¿Por qué? Está, no sé, me gusta más, ¿me entienden? Tantos disparos, sonidos, etc. Es más como que más... A la madre que se escucha. Es más como... Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Miren gente, ¿en serio? ¡A la madre! Yo pensaba que era algo, no sé... No sé gente, pensaba que era un fusil de asalto, pero no. Ah, una cosa sí, les quería pedir un favorzote. Ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores, gente. 100. ¡Eh! ¡Aju! Ah, no, 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 no. Yo pensaba que era francotirador. Ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores, que ya somos 54 y se los agradezco. Vamos a tirar balas. Se los agradezco un montón a esos 54 personas. De todo corazón, en serio. Muchísimas gracias. Y ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores, que sería una meta más cumplida. Una meta ya cumplimos y llegamos a los 50. Ahora hay que llegar a los 100 suscriptores. Y con la ayuda de ustedes, lo vamos a lograr. En el mundo se ha salido una persona, gente. Una persona. ¿Cuántos monos tengo? A 51 y ya alcanzó para el francotirador. El fusil, pues. No sé qué es. Creo que es el francotirador. No sé. Uy, a huevo. Ahí estamos. Y vamos a tirar este. Vamos a comprar este. Y nos tiramos refresquitos. Estamos en el punto, así que estamos bien. Es un bot, mano. Y nos tiramos. 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 ¿Habrá gente? No sabemos. No llevamos este por si acaso. Ay, gente, ¿pa' qué comprar a pinche este? Pero bueno, este es mejor. Ya me hubiera ahorrado money. En serio, gente, si no... Neta, gente, se los recomiendo un chingo al pujo. Se los recomiendo un chingo. Es un juego chingoncísimo. Neta, se la van a pasar bien. Es que lo chingón de aquí es que no tienes que ir a saco, ¿no? Para jugar bien. Bueno, ponle que sí, pero es más como que más... Jugar táctico. Porque si uno juega la... Ídalo. Porque si uno juega a loventón... Valen madre, gente, en serio. ¿Dónde está? Tft... La... La diema... La la... La... La la la... La la la... Ahí es la buena. Buenas tardes, ISO lackar. Hola. La la... Ya. La la la... La... ¿Dónde está, gente? Refresquito, refresquito A ver, no, vamos a asomar poquito Ahí lleguen aquí Creo que va a subir, eh Creo que va a subir Mira, no, está aquí abajo Me hizo un bocete, gente El de allá arriba es que no sale, el de allá arriba, gente, no sale Pero lo bueno que Mírenlo Headshot, headshot Un balazo y se muere Uno y se muere, gente ¿Qué les dije? Uno y se muere El otro puede que esté ahí arriba, eh, todavía Aunque no creo, pero bueno Aunque no creo, pero bueno Aquí Mírenlo, mírenlo 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Un refresquito, un refresquito ah no, este es un estoy nervioso gente, vamos ¿creen que la ganemos? no ahí no estará el otro a ver, ¿dónde estará? ahí no hay nadie no movemos ya no no es este hijo de su chingada madre el pinche campero se los juro se los juro que estoy disparando y no dispara se los juro que estoy disparando no puta madre perra madre neta gente se los juro se los juro hay que darle hay que darle gente hasta aquí hasta aquí esta partida ya, ya, ya estoy en puta 10 likes para vengarme y para ganar una partida chingada madre muchísimas gracias por el apoyo en serio y ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores ya somos en más de 4 y espero que se encuentren bien dejen su like suscríbanse síganme en en tiktok los quiero un chingo adiós gente en tiktok